y una última conclusión que es un llamado al sector y al Estado a promulgar una ley de música con relación a conclusiones muy importantes del VI Congreso Nacional de Música que si quieren ahora en más detalle empezamos a mirar cada uno de los ejes temáticos entonces yo haría una conclusión general no tan específica como la del V Congreso yo creo que en el transcurso de este foro podemos empezar a mirar qué pasó en cada uno de los ejes temáticos del VI Congreso yo haría una primera conclusión muy general y es que el sector musical en Colombia viene avanzando tanto en la conceptualización como en las propuestas de acción en el VI Congreso podemos observar que hay un nivel de reflexión más profundo representado en las discusiones que se dan en las mesas de cada uno de los ejes y hay también una acción propositiva de más avanzada de acciones concretas me refiero específicamente a una propuesta de asociatividad que surge en el eje de investigación documentación para la creación de la Asociación Nacional de investigadores de música de Colombia por supuesto entonces es importante comentar con ustedes que las iniciativas de los Congresos Nacionales de Música involucran varios por lo menos tres grandes digamos actores fundamentales de la necesidad de que los Congresos se sucedan y se desarrollen no solamente el Estado a través de la institucionalidad cultural del Ministerio que es un elemento importante y que ha jugado en los últimos Congresos como ya lo ha dicho Jorge un papel fundamental en la organización en la logística en proveer ciertos recursos en hacer alianzas en el caso de Medellín con la Universidad de Antioquia la Gobernación de Antioquia la Alcaldía de Medellín digamos institucionalidad cultural del Estado que es fundamental pero por el otro lado estaría el mercado es decir está el Estado está el mercado y está la comunidad que preferimos en este momento acotar y precisar como lo que algunos de nosotros hemos venido impulsando como sociedad civil musical es decir que además de las iniciativas estatales están otros actores que están planteándose preguntas e inquietudes sobre la generación de políticas públicas para el campo musical que nos convocan a todos de diferente manera entonces Iván que está aquí hizo una presentación dentro de las experiencias significativas a la cual yo asistí en la que Iván mostraba que hay una serie de realidades musicales de la práctica cotidiana de lo que llaman las comunidades esas comunidades musicales de los jóvenes que están en la calle que están en el barrio que están haciendo y hay una emergencia creativa inusitada que no están registradas por ejemplo por las prácticas académicas ni están necesariamente miradas desde la industria musical o comienzan a tejerse mejor algunos nexos aquí en una suerte de red compleja que nos es necesario mirar es decir lo que nos planteaban los investigadores en 1936 sobre el folclore sobre la academia sobre el conservatorio y a la realidad compleja variopinta híbrida de hoy de problemas complejísimos entre lo que serían los músicos académicos y estos músicos de base de los barrios de las comunas y de las localidades en las grandes ciudades por ejemplo nos señalan complejidades muy grandes que tenemos que ver digamos con un ojo que permita articular diferentes dinámicas prácticas e intereses o sea la organización la asociatividad ya tiene otras condiciones para plantearse en ese orden de ideas entonces entre estado mercado y comunidad digamos en este caso la sociedad civil musical se tejen relaciones complejísimas cuando de políticas públicas se trata los congresos entonces tienen un propósito de generar para el caso del que acaba de pasar una agenda decenal de políticas públicas si por política entendemos las acciones intencionadas para el logro de fines en este caso comunes ahí aparece lo público es decir ya no es el estado trazando lineamientos para la educación para la difusión para la promoción y el fomento de la industria discográfica por citar un caso o de la educación musical sino es la conjunción de diferentes agentes del campo pensando que es aquello que es útil y prioritario a los intereses públicos y al bien común y en ese sentido el estado tendría que ejercer el cumplimiento de ese interés público en la medida en que la sociedad musical en este caso demandaría acciones que le son prioritarias e importantes quiere decir esto que ya no es solamente el dictamen del estado el que definiría la línea de la política y aquí nos involucra entonces el concepto de sociedad musical de sociedad civil musical que ojalá pueda tener incidencia en esas políticas un caso fundamental no sé si tú estuviste Iván en la presentación de Diego el ha logrado la aprobación de una reciente ley de la música en la Argentina y era clarísimo el mensaje es claro es decir si no hay organización fuerte de todos los segmentos de las prácticas musicales en un país como Argentina los músicos de la música tradicional del tango pero también los músicos sinfónicos pero también los rockeros pero también los músicos de las nuevas músicas populares urbanas organizados en función de una ley que les es benéfica en tanto son actores del hacer musical es decir no solamente la música en abstracto sino los músicos concretando la música de diferentes maneras y el ejemplo que él nos señala es que mientras en Colombia hemos pensado el tema legislativo lo hemos estudiado de hecho tenemos un documento que estaría listo como para que se tramitara en las cámaras pues en el senado o en la cámara y tuviera un proceso legislativo no tenemos el músculo y la fuerza organizativa que los argentinos y tenían entonces los argentinos lograron eso por la fuerza es decir no es la voluntad del legislador que pone en segundo plano en un tercer y cuarto plano lo que la música significa la fuerza empática cohesionadora movilizadora de la organización lo que logró esta y otras leyes importantes para el desarrollo de la música en Argentina a men de discutir muchas cosas que ahorita vamos a estar comentando en industria y producción en educación y formación en investigación documentación etcétera desarrolló algunas reflexiones que coincidentemente nos llevan al tema de la asociatividad al unísono todas las personas que venían del Putumayo de Caquetá de diferentes regiones de las ciudades veíamos y tal vez por referencia al ejemplo que Diego el argentino nos señalaba la necesidad de la organización la pregunta es ¿qué tipo de organización? ¿en qué registro la organización gremial en los espacios de participación organizaciones de tipo sindical organizaciones políticas partidistas ¿cómo? esa es una pregunta importante que debemos hacer porque asociarse no es sumarse para hacer alguna acción coyuntural y eso es complejo yo creo que en ese orden de ideas el Congreso además de profundizar muchos aspectos que fueron interesantes en las mesas de trabajo y si la conversación da para allí podemos tocar algunos temas a mí me parece que el Congreso lo que reclama es sociedad civil musical ciudadanía musical como dijiste Jorge es decir necesitamos presencia de la sociedad civil demandando proponiendo acompañando cuidando los exibios recursos que para cultura existen y para música en particular existen y proponiendo nuevas fuentes nuevas posibilidades para impulsar proyectos de los por ejemplo autoproductores musicales para impulsar proyectos como los jóvenes que tú contabas de los jóvenes raperos de los músicos mayores que están haciendo trabajos en circunstancias muy complejas en fin tantos problemas dificultades y posibilidades que la organización que se vuelve interlocución válida para la creación de estas políticas debería tener presencia en congresos como los que han sucedido y como los que vendrán yo imaginaría en la experiencia que tuve participando en la moderación de la mesa de educación formación sobre lo cual si es necesario conversamos algo ahora la conclusión que a mí me queda es un siguiente congreso debería tener como resultado y como actor fundamental un sector musical organizado de diferentes maneras porque no puede ser una organización necesariamente una mega organización centralizada sino como Argentina nos mostró la articulación de varias organizaciones de diferentes registros los que tienen intereses comunes los rockeros se organizan en función de sus propias demandas de cómo circula su música de cómo circulan los contenidos digitales en la red qué pasa con el derecho de autor ese derecho de autor canónico que ha venido regulando las regalías al creador al compositor y hoy la irrupción de nuevas tecnologías que implosionan ese derecho individuado y aparece en la red como una posibilidad de una creación común como es una cantidad de problemáticas que ya no serán las que teníamos hace apenas una década un lustro en ese orden de ideas el próximo congreso necesariamente deberá situar sobre el tapete problemas que no se tocaron en este por ejemplo que algunos de ustedes han venido trabajando la condición social del músico cómo es el problema de la legislación de la ley de cultura respecto a los decretos que fueron considerados inexequibles y que pusieron en el ritmo todo el problema de la seguridad social de los músicos y los pequeños esfuerzos que por ejemplo Bogotá viene haciendo con asegurarte para tratar de resolver en algo la situación precaria de la seguridad social de los músicos en fin esa es una línea compleja que los argentinos trabajaron en su ley por ejemplo y otra serie de dificultades o situaciones complejas cómo circulan los jóvenes creadores e intérpretes de la música de ahora los espacios y las condiciones para la formación ya no desde una perspectiva formal de las escuelas de rap por ejemplo qué tipo de formación requieren cómo es curricularizada formalizada desde las universidades o los espacios de profesionalización para músicos como se viene generando ahora en Colombia Creativa un programa en el que nueve universidades vienen proponiendo procesos de formación para músicos muchos de ellos de formación empírica o autodidacta es decir con eso lo que estoy diciendo es una sociedad civil musical que conozca a profundidad lo que está pasando lo que viene pasando de manera fragmentada pero de alguna manera moviéndose en el escenario Manuel que estaba también vinculado a los espacios de participación sabe que si nos devolvemos unos 10 años acá están pasando cosas interesantes pequeñas y precarias quizá le falta consistencia divulgación apropiación por parte de los músicos pero están pasando recursos también pero están pasando cosas que hay que mirar uno mira en el panorama de 2003 a la fecha y ve cosas recientemente el año pasado el congreso iberoamericano de cultura que giró en torno a la música están pasando cosas a nivel internacional de líneas articulaciones vinculaciones en fin pasan cosas pero paradójicamente estamos poco informados paradójicamente poco conocemos no solamente de los de lo que tiene que hacer el estado sino lo que nos asiste como derecho y deber incluso constitucional la constitución del 91 no ha sido leída por nosotros en la perspectiva de los músicos o sea como van los músicos en la constitución del 91 ahora que está cumpliendo 20 años que ha pasado de la constitución del 91 y la música desde el punto de vista de las políticas públicas a hoy por ejemplo reflexiones que valdría la pena hacernos para poder pensar con la envidia de la buena como los argentinos lograron lo que lograron de que manera ellos incluso yo diría Argentina venía de un proceso de dictadura muy fuerte que marcó una generación que estuvo amortazada